Mi nombre es Daniel Uribe, soy director y productor ejecutivo de la serie documental sobre el teatro chileno Mierda a mierda, la función debe continuar. Para la realización de esta serie contamos con el apoyo invaluable de centros de investigación y de preservación de archivos vinculados al teatro chileno. Uno de ellos, tal vez el más relevante, es el archivo de la escena teatral de la Escuela de Teatro de Busec. Es un archivo muy completo y bien organizado, además se encuentra online, lo que nos permitió acceder de manera fácil al material disponible, en nuestro caso principalmente material fotográfico. Es un reservorio de gran valor y relevancia. Este proyecto intenta dar cuenta de la relevancia del teatro chileno en la construcción de nuestra identidad. Hacemos un recorrido histórico que parte en la década del 40 con la fundación de los teatros universitarios, pasando luego por el teatro en dictadura, el teatro en transición y concluyendo con el teatro contemporáneo. Son los actores, actrices, directores, directoras, dramaturgos y dramaturgas quienes cuentan en primera persona cómo se ha vivido el teatro en nuestro país y cómo el arte ha ido de la mano de los procesos sociales y políticos que han marcado Chile desde los años 40 en adelante. El archivo es uno de los insumos más importantes de nuestra cultura. En Chile se valora muy poco y en general se prestingue su acceso al público en general. Nosotros reivindicamos el valor que tienen estas instituciones de investigación, preservación y difusión e instamos a que sean valoradas y apoyadas de forma permanente por el Estado. ¡Gracias! ¡Gracias!